Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a compartir un unboxing de una bolsa que compré. Les cuento de que esto no es con afán de presumir nada, simplemente que quiero compartirles este unboxing porque yo estaba buscando reseñas aquí en YouTube. Cuando voy a hacer este tipo de compra me gusta ver muchas reseñas. También me pongo a buscar en Instagram, ver muchísimas fotos, cómo se ven las bolsas y eso. Pero lamentablemente con este modelo en específico no pude encontrar, saben, como mucho material para ver cómo se miraba en sí. Por suerte, pues ya aquí la tengo y se las voy a mostrar a ustedes. Yo espero que me guste, yo espero que se vea igual de bonita como se veía en el website. Esta bolsa específicamente es una de Valentino Caravani. Yo les voy a dejar, si quieren, el link en la cajita de descripción porque cuando les hice el unboxing de esta de L'Amben, varias me estaban preguntando acerca de esa. Así que voy a tratar de buscar el link y se los dejo en la cajita de descripción. Bueno, esta aquí es la Rockstock de Valentino Caravani. Ahora, aquí te dice Alcov, que es el tipo específico de mi bolsa. Aquí enfrente te vienen todos los códigos de la bolsa, que es una bolsa original. Y al abrirla, miren la cajita, qué bonita, roja, muy, muy, muy bonita. A ver, esta. Al abrirlo, aquí abajo te dice Valentino. Y este dust bag es pesadito, ¿saben? Es pesadito. De muy buena calidad, pero es por lo que viene doble aquí esto rojo y no negro. Pesadito, ¿eh? Ahora, la bolsa. Miren el color, qué bonito. Me encanta hasta le pegar. Miren, hasta me la puedo poner así con esta blusa. Lo que me gustó de esta bolsa en específico es que mire que la puedes, la puedo utilizar como clutch o como crossbody. Y yo les he dicho de que a mí me encantan las bolsas que van cruzadas, los crossbodies. Me gusta tener, me gusta que las bolsas sean versátiles. Esta en específico me encantó el color. De hecho, yo estaba entre la rosada, si la compraba en color rosado o en color negro, pero mi amiga Kim, que es la que siempre le estoy escribiendo, ¿qué opinas de esto? ¿qué opinas del otro? Pero ella fue la que me dijo, no, mejor cómprate la rosada que se ve mejor. Y la verdad es que sí, la rosada, el color está bien bonito, bien de verano. Miren esto que viene para proteger el hardware de la bolsa. Este cuero, y miren qué grueso que es el cuero. Ahora, al abrirlo, miren. A ver, aquí te dice Valentino Garavani. Aquí viene el tag, el cough, y el código de la bolsa. Otro tag. Aquí, esto es para poner tarjetas. ¿Se ven? A ver si alcanza mi celular. Sí. Yo no soy de cargar... A ver, anda otra cosa aquí. A ver, ahora sí. Yo no soy de cargar muchas cosas en mi bolsa, así que a mí me... Yo prefiero las bolsas pequeñas. No sé, pero yo el ponerme bolsas pesadas, me causa mucho dolor en los hombros, así que por esa razón me limito con las cosas que cargo. Miren, pues mi celular, perfecto. Y me da para poner mis tarjetas, hand sanitizer y un cubrebocas. Sí, fácilmente. Uy, no me había fijado, chicas, que aquí también, miren, viene esto para poner más cosas. Así que ni siquiera necesito billetera. Yo creo que aquí pongo mi ID, cash por aquí, mi tarjeta allí, celular y ya. Yo creo que mi billetera necesitaría con esto. A ver, ¿y esto aquí qué son? Más este... Oh, las cositas de alarma de... ¿Qué es esto? Miren, más cosas, más tarjetas que vienen allí en... Oh, esto es que... Esta es la tarjeta que dice que es Valentino Garabani y eso. A ver, bueno, en sí me encanta. Me encanta, me encanta la misma bolsa. La bolsa me llegó con esta cadenita, que esta es para utilizarla como clutch. Si quieres utilizarla como clutch o bolsita de noche, solamente le pones esto, y la llevas así en la mano, o la puedes portar así. Y ya. Clutch, de mano, listo. Pero, si no la quieres utilizar así, también la puedes utilizar como crossbody. Más probable, es que la mayor parte del tiempo, yo la utilice como crossbody. Y miren, esto le queda perfecto a mi bolsa. Esta. Miren qué bonito. No sé si pueden ver ahí. Para que la cámara se enfoque en la... en la correita. Y la verdad es que está así, de muy, muy buena calidad. Yo las mire en Nima Marques, cuando fui con mi amiga. Yo les compartí en mi canal de blog, yo les compartí un blog, donde andamos viendo los zapatos, las bolsas, todas estas marcas de diseñador lujosos. Y quedé encantada con las bolsas de Valentino Garabani. Y esta viene siendo mi primera bolsa de la marca. Definitivamente es una bolsa que le voy a dar mucho uso. De hecho, ya le he sacado el provecho a la de Lambel. Ahora pues, voy a comenzar a darle uso a esta preciosura. Y creo que esta, chicas, voy a estarla utilizando así con camisas de otro color para que resalte el color rosa. La verdad es que este color rosado me encanta. Está bella. Y miren, chicas, la bolsa. Les cuento que con mi camisa verde floreada no se notaba mucho la bolsa. Así que, bueno, miren mis leggings, que son este de flores. Si ven, no se nota mucho la bolsa. Y yo lo que quiero es que la bolsa sea como el enfoque de mis outfits. Así que la voy a estar utilizando con colores así sólidos o camisas simples que no tengan diseño para que el enfoque sea la bolsa. Miren, me gusta mucho el detalle de los studs. Muy, muy buena calidad. Sin duda, muy contenta con mi compra. Y así está como se ve la bolsa en forma de clutch. La verdad es que me gusta mucho con un vestido para algo más formal. Una cenita. Se ve bonito. O también como a bolso de mano. También no se mira mal. Y no sé si les mostré bien que enfrente dice Valentino Garabani. Estoy contenta con la compra. Bueno, mis amores, con eso concluye este pequeño unboxing. Les mando muchos besos, muchos apapachos, muchas bendiciones y nos vemos en otro video. Bye, bye, amores. Gracias. 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 Gracias.